Oh, vaya, vaya, vaya. El día de hoy estamos en un juego raro de Roblox, y así es, así es. Esto se parece a los backrooms, pero en vez de paredes son quesitos. Y para iniciar vamos a presionar esto. Hola, ¿todo bien con este juego? Eh, bien, se abrió la puerta, vamos. Ay, no les expliqué. Mientras estoy al lado de Eric0833, que es más alto que yo, por cierto. Eso no pasa en la vida real. En la vida real siempre es al revés. En Roblox estoy chaparro. Bueno, ahora mismo estamos en la zona segura. A partir de aquí, cosas malas van a pasar. Puede que haya un monstruo. Puede que haya un poblano cayéndose. Nadie lo sabe. Pero volviendo al juego, tenemos que buscar la salida de este lugar. Pero no tengo ni idea de dónde. ¿Qué está pasando? ¿Quién se está riendo? ¿Escucharon eso? Era horrible. Se escuchan las pisadas de no sé qué cosa, pero ahí viene. No sé, no sé, ahí vamos a no sé qué. Eh, mira, eso es un queso. A ver, vamos a agarrarlo, sí, sí. Oh, mierda, uno de nueve quesos. ¿Y este es otro juego donde tengo que encontrar cosas? Qué chafa. Eh, espérate. No mames, qué pedo. El monstruo tiene wallhacks. Qué pedo, espérate. Ok, ok, no está tan malo, no es malo. Vámonos de aquí. Espérate, espérate, espérate. Ah, a la verga, qué pedo. No mames, ahí viene. Ahí viene el monstruo. What the fuck. A la verga, una ratota. Ay, no mames, no, espérate, pidos. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué hago, qué hago? No vaya a venir por aquí, no vaya a venir. ¡Sí viene por aquí! ¡Sí viene por aquí! ¡Córrele, córrele! Sería muy gracioso que viniera por aquí. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, córrele, córrele! Mamá Coco, ahí viene. Mamá Coco, ah. Mamá Coco versión rata. ¿Hacia dónde tengo que ir? No encuentro nada. Ah, por aquí ya estuve. No, es por aquí. Ah, vámonos de aquí. No mames, si es por... Espérate, mamá. Mamá, chuki 20, chuki 20. Ah, man, ¿por qué chingados deje chuki 20? A ver, no creo que sea... No, 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 ratatuy. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Bueno, ya no sé qué hacer. Está todo muy complicado. Eh, eh, mira, tiene la llave verde. ¿De dónde sacó la llave verde? ¿Dónde tengo que vender mi trasero para que me den la llave verde? De cualquier manera, no tengo ni idea de dónde usarla. Mira, mira, un quesito. Vamos a agarrarlo, perfecto. Eh, llave verde, llave verde. Perfecto. Ok, ya la tengo. Tengo la llave verde. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Hostia, ¿y este lugar? Es el segundo piso del backrooms. El backroom de quesito. Vámonos de aquí, a ver, espérate. A ver, no mames. No, no, espérate. Este lugar está horrible. No importa si da miedo. Lo importante es que soy guapo. Bien dicho. Vamos a ver qué pedo. Otro quesito. Tanto por un mugre quesito. Vámonos de aquí. No sé qué poner aquí. Eh, guachas, ¿tú puedo saltar por aquí? ¿Qué pedo? A ver, ay, 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 ay. Ay, espérate. Me caí. Corre, corre, corre. Ahí está el candado verde. Vamos a abrirlo. Perfecto, entramos. Ok, ¿qué es esto? ¿Es la salida del lugar, acaso? ¿Ya gané, acaso? Vamos a entrar. ¿Y qué pasó? What? Hola. ¿Qué es esto? Oh, estoy en primera persona. ¿Por qué todo es tan edgy? Adivina el código de cuatro dígitos. Ok, ok, ok. A ver, aquí tenemos unos números. Supongo que debe ser a dos, cuatro, ocho, tres. Que soy fan de Kuno, dice. Eh, dos, ocho, cuatro, tres. Que me gusta mi tío, dice. A ver, espérate. A, 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 a. Tres, ocho, cuatro, dos. Ah, lo logré. ¿Qué mames? Lo adiviné. Que soy un genio basado, señor de los señores. Dice que soy un dios. Eh, mira, un quesito. No, espérate. Es una lámpara, ¿no? Bueno, tengo la llave verde. Cualquiera. Que me quiera atacar. Tengo una llave. Y te preguntarás, ¿qué puedo hacer con ella? Se la meto por la cola y luego le empiezo a girar así. Y luego hago licuado de trasero. Y luego, no sé qué estoy diciendo, la verdad. Ok, pero no estamos llegando a ningún lugar a todo esto. Que, por cierto. ¿En dónde coño estamos? Mira, acá hay una soda. Bloxy. Ok, pues me voy a llevar esta soda. Y también me voy a llevar a este quesito. Sí, sí, sí. Ah, eh, ah. ¿En dónde aparecí? Oye, mira. Es la llave azul. Vamos, vamos. Me cago en la puta. Ahora alguien explíqueme de dónde estoy. Tengo una llave verde. ¿A quién se la tengo que meter? Oigan, a todo esto. Ni siquiera pude agarrar la llave roja. ¿Qué pedo? Me teletransporto aquí. Qué basura. A ver, espérate. Hay que volver aquí por la llave roja. Porque soy tonto. Mira nada más. La conchuda llave. ¿Y ahora por dónde? Ah, mira. Pues por aquí, obvio. ¿Eh? ¿Y ahora dónde estoy? Este es el cuarto piso del backroom. ¿Verdad? Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Al primer intento. Primer intento. Mira, primer intento. Primer intento. Primer intento. Primer intento. Primer intento. Me cago en la puta. Primer intento. Primer intento. Me cago en... Vamos, primer intento. Al primer intento. Me cago en... Vamos, no es tan difícil. ¿Cómo es que paso cosas más complicadas y no paso esto? Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿Qué fue eso? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ay, ay, ay. Por aquí. Ay, listo. No mames. Ah, me excité. Qué pedo. Bien, vamos a agarrar el quesito este. Agarra el queso. ¿Cómo estás? How are you? Fine things and you. Ok. Bien, ya tengo la llave roja. Ahora tengo que buscar dónde meter la llave roja. Oh. Estamos adentro de una zona segura. Pero por aquí había otra zona segura. Si mal no recuerdo. Ok. Debe ser por este ladito. Debe estar bonito. La llave roja debe estar por aquí. El candado rojo debe estar. Ok, en efecto. Sí está aquí. Ay, güey. Qué pedo. No mames. Espérate, espérate, espérate. Voy a agarrar la tabla. Y creo que ya sabemos a dónde vamos a poner esta tabla. Pero no puedo ponerla. Si hay una rata aquí afuera. Ay, güey. ¿Qué pasa? ¿Por qué el tonto polla está aquí cerca? Nunca me habías visto tan guapo. Güey. ¿Qué pedo? Necesito salir de aquí ya. Ok. Voy a salir poco a po... Ay, mira. Está ahí. Está ahí todo buqueado. No podía pasar. Qué tonto. Bien. Es mi momento. Estamos listos. Estamos listos. Vámonos de aquí. Al ratón le gusta el queso. Y a tu hermana mi pescuezo. Me pregunto qué pasará si me atrapa el ratoncito este de los cojones. Corre, 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 corre. Brinca, 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 brinca. Corre, 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 corre. Entra, 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 entra. ¿Qué pedo con... A la verga esta mamazota? Qué ole guapa. ¿Cómo está el día de hoy? Yo creo que es cosa del destino que tú y yo estemos en este laberintote. Con esa ratota. Yo creo que tenemos la altura ideal, mamacita. Yo soy guapo y tu morenaza. Ay, ya no puedo con esto. Vamos a continuar nuestra aventura buscando el hueco del puente. Luego salimos otra vez aquí. Y nos metemos aquí. Y luego aquí colocamos la madera. Perfecto. Cruzamos por aquí. Y mira, mira, mira. Aquí tenemos la llave azul. Excelente. Excelente. Pero ahora que lo pienso en ningún lugar he visto ningún candado azul. Vi el candado verde. Vi el candado rojo. Vi esta soda. La soda flota. Pero no he visto el candado azul. En fin, no tengo nada. Así que voy a ir a buscarlo con mis propias patitas. No mames. Chucky 20. Chucky 20. Chucky 20. Férate. Férate ratita. Férate ratita conchitumare. Férate conchitumare. No. Me exito, me exito, me exito. No mames. Qué cosotas. Bien, ya que estamos aquí, vamos a investigar este lugar. A ver si vemos algo azul. Ahí está un botón. No sé si tengamos que saltar para allá. Pero tengo miedo. Oye, espera. Ahí hay una puerta. Ahí al lado. Qué similógica. No me falla. La puerta debe estar por aquí. A lo mejor ya estoy tonto. Pero aquí solo había un queso, ¿no? O sea, aquí no hay ninguna puerta. Aquí. Ah, sí hay una puerta. Es la azul. A ver, vamos a entrar. Agarramos el quesito. Qué bonito. Cool. Ok. Bien, perfecto. Ahora solo queda apretar el botón. Me imagino que aprieto y tengo que correr y seguir este cable para que llegara a una puerta o algo. Hay que seguir el cable. El cable. El cable. El cable. El cable. Espérate. Pinche ratón culero. Ya me quedé atascado. Ay, espérate. Correle, tocino. Tocino. Pinche tocino. Te salvaste. Pinche tonto. Ok, ok, ok. Ahora tenemos que investigar por dónde cojones. Manda cojones. Manda cojones. Me persigue a Miela. Ratatouille. Espérate. Ah, ah, ah. Ok. En conclusión, tenemos que apretar este botón y tenemos 30 segundos para hacer algo. Hay que seguir este cable. Definitivamente. ¿Estamos listos? Yo no. Vamos allá. 3, 2, 1. Vamos. Ay, correle, 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 correle. Correle, correle, correle. No está la rata. Perfecto, perfecto. Solamente tenemos que seguir el cable en la concha de tu hermana. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ya sé. Ay, quesito. Vámonos. 8 de 9. Genial. Solo me falta una. ¿Y dónde chingados? La voy a buscar ahora. A menos de que me haga falta revisar en todo este mapa. Pero no entiendo. Ah, ah, mira. Por fin el último. Ya tengo todos los quesitos. Tengo todos. Ahora, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde es la salida? ¿Dónde es la salida? Ay, mamacita. No sé si vaya a lograrlo. Solo sé que por aquí. No mames, esta es la salida, que pedo estuve todo el tiempo al lado Que pedo, soy estúpido, que Bueno, espera, vamos a hacerlo épico, vamos a hacerlo épico Vamos por el ratón, ratón, ven aquí Voy a ganarte en tu pinche cara Ven aquí ratón estúpido, ven aquí, ven aquí Ven aquí ratón, ah, me la pelas Me la pelas, me la pelas, me la pelas Ay, gané, gané ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Quiero ver, a ver, ¿qué pasa? Carita feliz, se te ha expulsado de esta experiencia Tú completaste el juego Ah, mira Vaya basura fue esta experiencia No sé por qué este juego es tan popular Solo hay una cosa que me faltó ver ¿Qué es lo que pasa cuando me asustan? Quiero verlo, a ver, me niego a pasarme el juego completo otra vez Así que solamente vamos a ver Cómo nos asusta, pero en lo que encontramos a la rata Vamos a despedirnos Chicos, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video Suscríbanse si quieren más videos de estos, si quieren un video de Backpack, soy yo, no hablo, lo que sea, no se hagan, me voy ¿Qué? Eso fue todo, eso fue todo Qué erótico A la verga, mamacita, qué pedo Bueno chavales, nos vemos en un próximo video Esto ha sido todo por hoy Chau, chau